Como dos extremos de padres, nos levantamos unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los últimos años. Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. España está afrontando un problema importante desde hace muchos años, que es la continua disminución de nuestra tasa de natalidad. Eso hace que el sistema de pensión es peligre en un futuro, porque la estructura de la pirámide de edad se va estrechando por abajo y ensanchando por arriba. En este contexto, que ya era visible en España a mediados de los años 90, se ha producido una llegada muy importante de población inmigrante, de más de 7 millones de personas desde entonces. Y esa llegada de inmigrantes ha supuesto un ligero alivio durante unos años, con un pequeño repunte de la natalidad. Pero la población inmigrante, es algo que ya sabemos por estudios realizados en toda Europa y Estados Unidos, la población inmigrante tiende a acoplar su tasa de natalidad, a acoplar su comportamiento a la de la población general del país en el que reside. De esta forma, esa natalidad va disminuyendo según pasan los años en el país de destino. El resultado es que en España, pese a haber recibido 7 millones de inmigrantes desde el año 96 hasta el 2011, tenemos ahora una situación muy semejante a la que teníamos a mediados de los años 90 respecto a nuestras amenazas futuras al sistema de pensiones. Y eso nos pone de nuevo frente a la necesidad de establecer políticas de apoyo a la natalidad y a la familia. Estas políticas de apoyo a la natalidad no han sido nunca tenidas en cuenta de forma seria por los sucesivos gobiernos españoles, en buena parte porque, a diferencia de los adultos, los niños no votan y los gobiernos y los partidos políticos suelen tener una concepción muy cortoplacista que no va más allá de los cuatro años, los que suelen permanecer en el gobierno y por tanto no se han planteado en ningún momento la necesidad de sostener con políticas estables, coherentes y sostenibles el crecimiento de la población española, comenzando obviamente por mejorar la natalidad. Que además, por otra parte, es un deseo de la población española porque las encuestas muestran claramente que las familias españolas, las parejas españolas quieren tener más hijos de los que tienen. No pueden tener más hijos porque las dificultades económicas lo impiden, lo impedían ya antes de que comenzara esta crisis, lo impiden aún más ahora. Es cierto que estamos comenzando a salir de esa crisis y quizá eso provoque un pequeño repunte de la natalidad de nuevo pero estamos muy lejos de la tasa de reposición de la que permitiría que el tamaño de la población española a largo plazo se mantuviera. Con esta tasa de natalidad actual, el tamaño de la población española va a ir disminuyendo en el futuro pero lo que es más importante que eso, más importante que el tamaño es la estructura interna y ese aumento de la tasa de dependencia es decir, del número de personas en edad inactiva por haber pasado a los 64 o 65 años sobre el conjunto de la población va a seguir aumentando si no hacemos algo de forma rápida para que la natalidad en nuestra población joven o adultos jóvenes aumente. eso es lo que es mejorar yestar lo que sea En total, hasta ahora nos una estos niveles que estamos creando mes hermosos solicitan. Gracias.